Hemos vuelto. Sonic Mania. Hidrocity Zone porque tiene que haber un nivel de agua obligado. Entonces, dos niveles de agua. Bueno, claro que Mikalplan también tenía agua, pero este es más el nivel de agua. Oh, Dios mío. ¿Me vais a hacer esto? ¿Juego de verdad? ¿Me lo vas a hacer? Me estoy esperando a posta en el primer bloque de burbujas para que me sueltes una burbuja solamente porque sí. ¿Y no me la vas a soltar? Está ocurriendo esto. Gracias. Santa Madre de Dios. ¿Estáis? Ahora morirás por mis pecados. Que lo sepas. Te has librado esta vez. Pero bueno. Al principio me parece que del nivel normal también había por ahí. Aunque no hacía falta coger un muelle. Una burbuja. Y la burbuja va a ser bastante necesaria para mis intereses de no morir. Y esas cosas. Oh. Qué extraño. Generalmente suele agarrar automáticamente otra distinta. ¡No! ¡Mi burbuja! Gracias. Oh, mierda. Tails, no has matado al enemigo. Generalmente, automáticamente esto coge otra ruta distinta. No sé dónde estoy. ¡Oh! La mecánica nueva es esto. Sin embargo, que me parece que está sacado también de un juego de estos... De... De Game Gear. De meterse en una burbuja. Lo cual te da ira y respiración porque en el nivel original no estaba eso, ¿verdad? En el nivel original la mecánica de las burbujitas y ir flotando con ellas no existía que yo recuerde. Pero claro, puedo recordarlo mal. La memoria... No es la mejor del mundo, la mía. Sí, sí, sí. Me voy a morir. Si hubieran llegado a cambiar... Creo que he hecho el drop dash sin querer. Es una técnica que tengo, no lo puedo... Nunca me acuerdo. Nunca me acordaré jamás. ¡Oh! 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 Esto no ha ocurrido como yo pensaba. Quería coger ese checkpoint y meterme en un nivel especial, pero... Supongo que estamos haciendo esto ahora. No nos queda más remedio. Y esto está sacado también de uno de los niveles de Sonic 2, lo de engancharse a los ganchos. Y esto del barquito, honestamente, no sé si lo han sacado como mecánica nueva. ¡Auch! ¿Por qué pensaba que el pincho no me iba a dar? ¿O también es metido de algún otro juego? Puede ser de otro juego, no tengo ni idea. Meten tantas mecánicas que vete tú a saber. Ah, es verdad. Creo que tengo que subir el nivel del agua de alguna forma. Y probablemente esa sea la respuesta. Pero... ¿Y si no me engancho ahí? Pregunta retórica. No se va a activar lo otro, entonces no puedo avanzar. Vale. Sí tengo que engancharme aquí. Va. Esto está un poco precario. ¿Cómo puedo? Ah, claro. ¿Cómo puedo? Estaba la burbuja aquí abajo. Madre mía. Y sigamos navegando en barcos porque esto definitivamente no corta el ritmo nada. Quitar mosquitos. Madre mía. No puedes irte a un crucero sin que estés ahí plagado de mosquitos. Es que no puede ser. Ah, no. Deja de cerrarme. Quiero esos niveles especiales. Todavía necesito niveles especiales. Pensaba que me iba a aplastar. La música sigue molando, pero lo de tener que lidiar con el agua nunca ha sido la mejor de las ideas. Por cierto, había que quitar el agua aquí porque había corriente, se supone. Y puede, o puede que no, en algún momento me gustaría transformarme y va a ser en cuanto pueda recobrar el control. Porque si podemos salir del agua más rápidamente, mejor. ¿Me vais a aplastar? Gracias. Pero Supersonic, que yo recuerde, no te quita la... No te soluciona el problema de ahogarse y eso. O sea que... Es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Ok, vale. Menos mal. ¿Supersonic se puede ahogar? Que yo recuerde, sí. No me equivoco, ¿verdad? Supersonic... Supersonic es inmortal ya, pero puede ser aplastado. Y puede caerse por barrancos. Me parece que ahogarse también entra dentro de eso. Aunque ahora no estoy super mega hiper seguro. No me acuerdo. Supongo que sí, me puedo ahogar. Me suena que me podía ahogar. Vale. No tenía la mayor confianza de que esto se fuera a transformar en anillos. Y he dudado al final, pero vale. Si es anillos, anillos es bueno. Con lo cual no me quedan demasiados. No debe... A lo mejor hay otro bloque de estos grandes... Que poder transformar en anillos. Oh no, ya recuerdo esta... Nivel... No. No, vamos a no ir por ahí. Seguro que esos me los puedo dejar para los últimos de alguna forma y cogerlos desde el otro lado, que será más fácil. Porque eso me mató. La última vez que intentamos este nivel. Así que no voy a ir para allá ni de coña. Y luego seguro que para encontrarlo no va a ser difícil en absoluto. Falta un bloque de nueve. ¡Un momento! Creo que esta es la esfera... Oh, esta es la esfera donde salgo de ese puzzle. No gira tiempo. Lo tenía ya. Lo tenía. Pero no tenía que ni siquiera haber ido a coger esa esfera. No me valía para nada. Siempre que no me de anillos también estaba perdiendo el tiempo. Ah, esta vez lo tenía. Estúpidos mosquitos. Es una plaga. Acabar con todos. No. Quiero mis anillos. Quiero mi Super Sonic. Y tener que evitar hacer plataformeo. Y jugar al juego de la forma que supone que hay que jugarlo. ¿Quién quiere jugar a los juegos de la forma intencionada? Nadie. Prefiero activar los chetos. Y ponerme en modo invencible. ¿En serio? ¿Vais? ¡Eh! ¡Tails! Quiero esos anillos. Ya está. Decido yo... Ya, ya, vale. Ya puedes soltarme. No abuses tampoco. No sé dónde he vuelto, pero... Habrá que ir en barco, supongo. Sabía que no podía durar demasiado el escudo ese. Afortunadamente he metido muchas fases... Muchas partes de estas de ir con la burbujita. E ignorar... Lo de que te puedas ahogar. Así que no es tan fácil ahogarse. En este nivel. ¡Tails! Deja de quedarte en sitios atascados dando vueltas. Es extraño. Distrae muchísimo. Por amor de Dios. No me pinche en mi burbuja. Uh, por ahí abajo tiene que haber algo. ¡Ah! ¡Eckman! Te he visto. Crees que no te he visto, pero te he visto. Estaba por ahí buceando. Estoy feliz. No sé por qué. Estoy pensando como que esa mecánica no la he visto nunca jamás. Me podría ahogar. Y ahogarse es malo. Sal burbuja. Sal burbuja. La última vez que jugué salían antes. Madre, gracias a Dios. Tails, antes de nada, por satisfacción, quiero verte morir. ¿No estabas a punto de ahogarte? Sí, está a punto de ahogarse. Bueno. Ya lo veremos. Ok, fase distinta. ¿Cómo hacemos esta cosa? Esta también la hemos llegado a ver antes. No sé por qué me da la impresión que salto más de lo que me gustaría. Vale, esta vez vamos a no fastidiarle y a hacer los patrones que son evidentes. Y luego ya veremos. Pero todos los anillos sí que deben ser cogidos. Hay un montón de esferas azules. No debería haber mucho problema para hacerme con todos los anillos. Pero, ¿veis? Salta como más de lo que me gustaría. He saltado dos cuadrados enteros. Por cierto, este jefe es entretenido. Y menos mal que te pone una burbuja justo ahí. Porque si no sería increíblemente frustrante esto. Hay que huir de la cosa que se hunde. En plan... ¿Labyrinth Zone era? El nivel más odiado por todo el mundo. Pero en realidad es una sección bastante corta. Así que no debería ser un problema. No, vamos a llevarnos bien. Gracias. Porque puedo morir aplastado de muchas formas. Pero... Sin embargo el jefe... Es al revés de lo normal. Hola Eggman, ven aquí. No me quería arriesgar. Has puesto una bomba justico, cabrón. Pero, ¿veis? Por lo menos se implica... En las cosas... Madre mía. Nunca me ha costado tanto... Ven aquí. Deja de poner bombas. Ven tú primero. Deja de enviarme las bombas primero. No suele ser así como funciona esto. Así mejor. Es literalmente el jefe al revés. Originalmente... Vaya, con las bombitas. Nunca me había costado tanto agarrar a Eggman en lugar de las bombas. Generalmente era Eggman arriba. Y tú no podías llegar saltando y tenías que... No me acuerdo qué tenías que hacer. Por cierto, puedo tirar... Puedo tirar también sus explosivos. Lo que ocurre es que sirven para reventar sus bombas. Y es, de alguna forma... Recordando el nivel de Carnival Knight. Con el botón de abajo. En la cruceta que nadie pulsa bajo ninguna circunstancia. Y no descubría hasta la tercera vez que podía hacer esto siquiera. Es bizarrísimo. ¿Quién demonios utiliza abajo en la cruceta para hacer cosas? Pero sí, buen trabajo. El jefe al revés. Yo manejo la nave por algún motivo. Ese jefe parece ser malo. Ese jefe... Básicamente haces... El papel que hacía Eggman. Que hacía Eggman originalmente. Y otro nivel que hemos tardado una eternidad en superar. Merece la pena. Pero nos hemos vengado. Porque ese jefe era bastante cabrón. Salvo que tuvieras a Supersonic. En cuyo caso sí que podías llegar a darle al jefe. Aunque se supone que no deberías poder. Y no he utilizado a Supersonic para este jefe. Porque ¿pa qué? Tenemos que utilizar el... Robot. Así que... Y ahora sí. Fase remezclada. No sé qué mecánicas nuevas metían aquí. No lo recuerdo. Ok. Espera un momento. Espera un momento. Reventar una de estas daba beneficios. Tenía que haber anillos. Ajá. Por aquí abajo. Es una ruta alternativa que no sé si es mejor que la de arriba. Pero ya que estamos la cogemos. Pero hay agua y el agua es mala. Con un poco de... Que yo recuerdo es el último nivel de agua que queda. Así que por lo menos no es todo lo malo. Eventualmente... ¿Para qué nos sirve estar aquí? Eventualmente nos liberaremos de esta mecánica. Van a volverla a ver nunca más. Hasta el siguiente Sonic Mania probablemente. El juego está... Está recibiendo muy buenas críticas. No sé cuánta gente realmente lo habrá comprado. Porque claro. Recibir buenas críticas y que a todo el mundo le guste... Y las ventas que tenga realmente después. Siendo un Sonic... De estilo antiguo. Clarísimamente. A estas alturas de la película. No sé realmente cuánta gente lo habrá comprado de verdad. Es la cosa. Pero lo que quiero decir es que... No sería descabellado una posible secuela. Lo cual estaría muy... 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 Muy bien. Ese enemigo está puesto muy cabrón. Te voy a decir también. Adiós fase especial. Te echaré menos. Pero una secuela molaría. Con todos niveles nuevos. O si tienen que reciclar algún nivel. Pero que no reciclen más de la mitad. Porque ahora básicamente creo que son 10 niveles. Y creo que son 6 viejos. Y 4 nuevos. Por lo tanto hay más niveles viejos que nuevos. Aunque la mitad de los niveles viejos... El segundo acto siempre tiene cosas nuevas. Así que no es tanto reciclaje. Pero por otra parte sí. Sería preferible todo a niveles nuevos. Sobre todo si son del calibre de Estudiopolis. Y es la lástima. Una secuela de verdad con todo a niveles nuevos sería ideal. Estaría muy, 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 muy decentemente bien. No va a haber cosas de esas que me lanzo. Vale. Y voy a transformar en Super Sonic más pronto que tarde. No me gustaría perder los anillos. Estudiopolis es el mejor nivel de juego. Sí. Es genial. Se puede volver a rejugar un montón de veces. Esa invencibilidad es bastante inútil. Y es muy, muy bueno. Anda, con Super Sonic rompo automáticamente las cosas de romper. No me acordaba. Y ver más niveles así estaría muy chulo. Porque por mucho que... La cosa es que como los desarrolladores son... Básicamente los desarrolladores han salido. El Christian Way G de este que ya digo. Hacía juegos... El mismo... Hechos por fan. O sea, cogiendo... Oh no, este nivel de nuevo. Esta vez vamos a no fastidiarla. Si puede ser. Cogiendo... Las imágenes del juego original. ¡No! ¡Madre mía! ¿Cómo no puedo hacer nunca este nivel? Cogiendo pues eso. Las animaciones y todo el juego original. Y adaptándolas. O incluso... Creando sus propios... Sprites. Sus propios modelos. Digamos bidimensionales. Las imágenes de los personajes. Para hacer... Sus propios niveles y sus cosas. Y también... El... Head Cannon. Que es otro de los tíos que también se dedicaba a eso. Junto con... Parte del equipo. ¿Os acordáis del Sonic 2 HD? El proyecto ese que salió hace tiempo. Que lo cancelaron. Que lo cancelaron. Que es una lástima. Sobre todo porque iba a tener multijugador online. Que es uno de los mayores fallos de este juego en PC. Y en consolas. Básicamente. No tener online. Este juego con multijugador online hubiera estado muy bien. Muy, muy bien. Pero no lo han metido, macho. Una guarrada. Muy grande. Básicamente. Básicamente. Gente que ha salido de eso. De hacer juegos hechos por fans. Y la gente dice. Ya, pero es que básicamente un juego hecho por fans. Oh, Dios mío. ¿Qué me pasa con estos niveles? ¿Cómo salgo de esta ya siquiera? No puedo salir de esta. Me he encerrado. Necesito. Fases especiales. De verdad. De verdad de la buena. Es una cosa que me gustaría de vez en cuando. Por cierto. El jefe es esto. Y no tenía ni siquiera que hubiera usado Super Sonic. Es inútil Super Sonic en este jefe también. Es... O sea, hacer que Eggman te persiga. Reventar bombas que te dan aire. Y aparte. Son la única forma de herirle. E ir cogiendo el aire. Parece que el jefe este sería súper frustrante. E ir aquí debajo del agua. No es lo mejor del mundo. Pero es bastante más entretenido de lo que parece. Y este nivel lo estamos haciendo, bueno, relativamente rápido. Pero madre mía, qué fracaso con las fases especiales. Hay que guiarle. Sí que me puedo ahogar. Sí me puedo ahogar con Super Sonic. Eso es interesante. Mira, de repente este jefe es amenazante. Aunque no es súper complicado. Cómete la bomba y dame aire. Gracias. Cuenta ojo equipo. Tails, tú también has participado. Como observador. Ah, por cierto. El jefe no termina porque han metido al jefe original también. Salvo que ahora en lugar este jefe era el jefe del primer acto. Esta versión del jefe. Y ahora es el jefe del segundo acto. Y era un robot genérico y ahora está Eggman metido dentro. Eso lo han adaptado. Tienen sus cosicas. Oye, no me intentes ahogar que esa técnica honestamente con Super Sonic funciona. Y como me quedé sin anillos vamos a tener tú y yo un problema. Ven a por mí. Gracias. Aunque ahora quiero... ¡Un anillo! Todo lo que necesito para sobrevivir. Literalmente. Buen trabajo equipo. Hemos ganado. Por los pelos. Y me he quedado quieto todo chulo a ver que me atacara Eggman para morir él. Pero si me hubiera perdido un anillo antes hubiera muerto yo. Así que... Me lo he jugado todo a literalmente un anillo. Y ha funcionado. ¡Ah! Nivel nuevo. Nivel nuevo. Quiero ponerlo en pausa. No voy a poderlo poner en pausa. Introducción. Estaba Knuckles con nosotros. Adiós Knuckles. Enemigo nuevo. Y eso. Mirage Saloon. Otro de los niveles nuevos del juego. Así que... Enseguida nos vemos. Pero para terminar. Por primera vez en toda la historia de la humanidad lo que intentaba decir antes. Que el juego está hecho básicamente por equipos de fans. Básicamente las tres... Los tres empresas. Los tres logotipos que aparecen al principio. Que son los de Christian Whitehead. Head Cannon. Y Pagoda West. Son básicamente... Christian Whitehead es... El tío este que se dedicó a hacer los motores. Se dedicó a recrear el motor de los Sonic viejos. Sin tener nada del código original de los Sonic viejos. Y el juego este no funciona. Con un motor digamos que le haya proporcionado el Sonic Team que sea oficialmente. El motor del juego que hacía funcionar. Los Sonic antiguos. Sino que... Yo creo que eso se ha perdido. Pero literalmente el motor de los juegos originales se ha perdido en el tiempo. Tiene que estar borrado por algún motivo. No sé muy bien por qué y ha dejado de existir. Y literalmente el motor que utiliza este es el motor que creó para cuando quiso hacer la adaptación del Sonic CD. Modificado supongo. Pero... El motor oficial de los Sonic clásicos lo ha tenido que recrear él a mano. A base de prueba y error. Y de mirar los píxeles ahí. Cómo se mueven las cosas. Cómo reacciona todo. Y... Es básicamente igual. O sea que... Lo ha hecho bien. Pero es triste que tenga que hacer el trabajo que tendría que hacer Sonic Team. Que claro. Que no tuvieron un gran éxito. Sobre todo al intentar hacer Sonic 4. O la forma en la que se mueve Sonic Clásico en Sonic Generations. Que no está mal. Pero definitivamente no es igual. Que el... Cómo se movía. Y cómo reaccionaba a la inercia y a todas esas cosas. El Sonic Clásico. Sonic Generations o Sonic Clásico siempre me parece que se mueve un poco errático. Es raro. La forma en la que se mueve. Pero básicamente ese tío. Junto con otro con el que también hacía proyectos de esto. Y que luego se dedicó a adaptar ya digo. El Sonic CD. Sonic 1 y 2 para... Para móviles y esas cosas. El tío este. El otro que creo es Headcanon. Y luego los de Pagoda West. Son los del Sonic 2 HD. Unos cuantos de ellos. O sea que han metido aquí gente a casco porro. Que se dedicaba a hacer cosas de Sonic. Y han hecho... Lo que no puede hacer Sonic Team oficialmente. Y cuando lo intentó con Sonic 4 le salió una cosa rara. Que nadie sabe muy bien lo que es. O sea que eso. No sé a qué venía. Cuento de qué venía. Pero sí. Estaba hablando de los creadores. Pues eso. Qué buen trabajo. Y vamos a mirar Saloon este. En el próximo vídeo. Nos vemos entonces. Adiós. Chau. Adiós. Chau.